¿Qué es la educación ambiental y la educación sostenible? Vimos que realmente la educación ambiental y la educación sostenible debe de haber una migración de la teoría a la práctica, en donde no solamente trabajarlos en un libro, en una libreta con los alumnos, dentro de un salón de clases, sino que los alumnos manipulen y trabajen todo lo que sea necesario, semillas, plantas, tierra, para practicarla y de esta forma estamos formando a esos nuevos ciudadanos. El invernadero escolar, esto es como aquí donde maestros y alumnos nos colaboramos y nos ayudamos a poder tener plantas aquí adentro. Funciona porque aquí es donde germinamos y tenemos plantas. Una vez que crezcan ya están en el huerto, en el vivero. Esto es lo que nos ayuda a prevenir que el planeta se contamine. El invernadero es como un hogar, como si fueran plantas bebés. Aquí es como su hogar, es una guardería en la escuela que los cuidan. Una vez que ya estén grandes las pasamos al huerto. Y así como los árboles, una vez que ya estén aquí grandes, como estas que están un poquito crecidas, son flores. Y acá son los anacua, estas son pasadas al vivero escolar. ¿Y de dónde sacan las semillas? Las sacamos de diferentes plantas y árboles, como los encinos, el árbol, como el encino, el ébano y la anacaboguita. Esos son ébanos. Aquí estos son de tomate verde, son una charola germinadora, son pequeñas plantas de tomate verde. Aquí estos son de maravillas, son unas flores. ¿Cada cuánto vienen al invernadero a trabajar? Como de uno a dos días, o diferentes días, así va el maestro, nos llama y nosotros venimos a ayudarle. Empezamos con el invernadero, las germinamos y las traemos para acá. Nosotros apoyamos a otras escuelas dándoles de nuestras plantas y de nuestros árboles. También, por ejemplo, podemos llevar a parques o lugares públicos de nuestras plantas y de nuestros árboles. ¿Tú has transplantado estas? Sí. ¿Y cómo le haces? Pues primero germinamos y luego las plantamos y las regamos y esperamos a que crezcan. Empezamos primero trazando el lugar, lo trazamos y germinamos semillas de plantas florales. Las empezamos a sembrar y la mayor parte de esas plantas son germinadas por los mismos alumnos y maestros. Tenemos la Roselia, la Salvia Leucanta, la Lavanda, la Roelia, la grandota aquella al final es la Lantana, que es muy visitada por los colibríes, abejas y mariposas. ¿Qué polinizadores dijimos que hay aquí? Insectos, colibríes, abejas, mariposas, escarabajos, murciélagos. Este espacio ya tenemos cerca de cuatro o cinco años de tenerlo. Primero trabajamos lo que es el proyecto de la mariposa monarca, en donde al terminar este proyecto duró varias semanas. Los alumnos les quedaron muchas dudas sobre dónde vivían las mariposas monarcas, de qué se alimentaban. Y tuvimos que investigar al respecto y nos dimos cuenta que ellos necesitaban un espacio de alimentación y un espacio de reproducción. Entonces aquí tenemos en la parte central y a la izquierda lo que es el espacio de alimentación. Y en la parte derecha están las asclepias, donde se reproducen las mariposas. Y los niños viven presencialmente lo que es toda esta metermofosis de lo que es la transformación de las mariposas. Llevamos el registro de 80 especies diferentes de visitantes en naturalista. Si los polinizadores no van de flor en flor de las plantas, no se produce el fruto. Entonces están en peligro de extinción y si no los ayudamos con estos espacios, nuestros alimentos también están en riesgo de no poder tenerlos. Entonces es muy importante para ellos, pero también para nosotros. El huerto escolar se inició como una educación sostenible para que los alumnos, maestros y adultos mayores puedan crear sus propios cultivos. Cuando ya están las flores listas para el verdadero, los pasamos acá al huerto cuando ya crezcan. Acá también hay calabazas, lechugas, zanahorias, pepinos. Allá atrás también hay como se llama el maíz. Aquí es lo que es la lechuga. No es que la acabamos de cultivar y por eso está muy chiquita. Cilantro, mira. Ajá, también hay cilantro. Y aquí son los rábanos que ya están casi listos para poder cosechar. Bien grandes. Y acá son las calabazas y el melón. De la parte de atrás están las calabazas y de la parte de enfrente está el melón. Pero apenas va a salir. Sí, apenas está saliendo. Oye Ana María, ¿y cuándo van a cosechar los rábanos para venir al pozole otra vez? Mañana. Pues mañana venimos. Todo lo que sale nosotros lo llevamos a la cocina escolar donde preparamos platillos. Los niños con los maestros se encargan de lo de las semillitas y ya cuando están, como decía Alan, pues ya se pasan a sembrar con la flor o si es el fruto. Y ya cuando se están a punto de cosechar, pues ya se trae acá a la cocina para enseñarles a los niños de que lo que se está cosechando, que es para aprovecharlo nosotros mismos para la comida. Es importante porque nos ayuda a nosotros mismos a saber cómo se diría, o sea, saber cosechar, saber aprovechar nuestros propios cosechas para utilizarlos para la comida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.